¡Hey! ¿Qué onda mis locos y locas? ¿Qué rollo? ¿Cómo andan? Espero que anden al 100. Espero que estés listo para tu clase de aim, así que vamos directamente ahí que no quiero perder tiempo. Consejo número 1. No importa de qué juego vengas, no importa si vienes de CSGO o de Apex, no importa el juego que vengas. Siempre va a haber mecánicas distintas en dicho juego, así que esto te obliga a configurar tu sensibilidad dependiendo al juego que estés jugando. Ahora sí, un consejo más específico, si estás en Ironside y quieres mejorar tu aim, te recomiendo entrar al campo de tiro antes de iniciar tu ronda de partidas durante todo el día. ¿Por qué? Porque aquí vas a descubrir qué sensibilidad vas a estar utilizando ese día, porque no todos los días vamos a estar con el mismo rendimiento, con la misma agilidad muscular. A veces podemos llegar cansados o frustrados o simplemente dormidos y no es el mismo rendimiento que tenemos, ¿ok? Así que entra al campo de tiro para estar configurando tu sensibilidad dependiendo tu día o dependiendo cómo te sientas. Ahora sí, ¿qué sensibilidades vamos a estar utilizando? Como la sensibilidad va a ser variable dependiendo a cómo estemos en ese día de rendimiento, te recomiendo poner un intervalo. ¿Qué es esto? Un punto de inicio y un punto de final. Por ejemplo, mi rango de sensibilidad siempre es de 5 a 7. Son las sensibilidades que suelo utilizar, de 5 a 7 a cadera. Dependiendo cómo yo me sienta, suelo utilizar 5.5, 6.2, 6.8. Son variables chiquitas, pero que al final te sientes más cómodo con una y con otra dependiendo tu día. Sensibilidad apuntando también va a ser lo mismo. Tengo un intervalo de 0.4 a 7 máximo. Es lo que yo suelo utilizar dependiendo cómo ande en mi día. Ahora sí, ya teniendo nuestro intervalo de sensibilidades que vamos a estar utilizando, obviamente para hacer esto tienes que escoger una sensibilidad tal cual, empezar a mover, no te gusta esa sensibilidad, vas cambiando otro poquito y así. Y empiezas a mover otra vez, dependiendo la sensibilidad que tú tengas, otra vez estés para acá, empiezas a estar apuntando dependiendo la sensibilidad que le pusiste. Y ahí más o menos vas a ir tú creando tu intervalo, ¿qué de sensibilidades? Una vez teniendo los intervalos hechos, vamos a empezar con el intervalo más bajo. En este caso, como mi intervalo es de 5 a 7 cadera y de 0.4 a 0.7 cadera, voy a empezar con 5 que es el mínimo y con 0.4 que es el mínimo. Voy a empezar con este intervalo de sensibilidad. Hay muchos que dicen, oh, que tienes que dar una vuelta de 180, otra de 360 y no sé qué. Eso ignórelo. Eso es como tú te sientas más cómodo. Esos son consejos como ya para pro players que están listos para hacer un flick de que están disparando aquí. Pum, de la nada se voltean para otro lado. Ahorita vamos nosotros poco a poco, ¿ok? Primero que adecuarnos a la sensibilidad. Listo, tenemos nuestro intervalo más bajo. Ahora ya estamos en el Goon Range. Te recomiendo tener armas con mucho recoil. Te recomiendo estas armas, las armas pesadas. O en este caso podemos tener también una escarache, podemos tener una QBZ, podemos tener incluso subfusiles que tengan mucho retroceso. En este caso sería la Vector. Si te das cuenta, se mueve como para arriba, tiene ese toque para arriba muy alto porque dispara muchas balas. En este caso a mí me cuesta controlar la Mecha 46, a algunos les cuesta menos porque están acostumbrados. Pero yo voy a hacer el ejercicio con esta arma. ¿Qué ejercicio vamos a empezar haciendo? Primero que nada, nadie se está moviendo aquí. Todos están estáticos, no importa. Tienes que agilizar la muñeca que para eso estamos aquí. O la mano dependiendo de qué suelas mover. Si la muñeca o la mano completa dependiendo del espacio que tú tengas y dependiendo cómo sea cómodo para ti. Pero siempre, siempre, haz ejercicio de muñeca o de brazo. ¿Qué me refiero con esto? Hacer movimiento cuando estás apuntando. Apuntando. Es mucho más fácil estar hacia cadera, estar siguiendo al enemigo porque tenemos más rango. Pero el tema de apuntado ya es donde viene la precisión. Ahí es importante seguir al enemigo. Así que, ¿qué te recomiendo? El ejercicio está muy bueno. Es simplemente ir caminando de derecha a izquierda siguiendo a un objetivo. Y luego cambiando otra vez de derecha a izquierda siguiendo un objetivo y luego cambiando de derecha a izquierda siguiendo otro objetivo y otra vez así. Esto es un ejercicio muy bueno para estar estimulando un poquito tu manera de apuntar y de seguir a tus enemigos. ¿Por qué les digo esto? No sé si tú seas de los que hacen este error de que se mueven. Al mismo tiempo que se mueven, no mueve la mira. La mira se queda estática. Andan moviéndose de izquierda a derecha y la mira siempre fija. ¿Por qué no es bueno esto? Porque a veces tú te puedes mover muy rápido, pero tienes que tener al enemigo fijo si te das cuenta. Mira, siempre el enemigo fijo. En caso de que estés así, tú vas a empezar a disparar. Pum, 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 pum. Muchas balas que acabas de perder. ¿Por qué? Porque no hiciste el seguimiento. No lo seguiste. Por eso mismo. Así que te recomiendo que sigas a tu enemigo primero. Una vez ya hayas seguido el ejercicio de tu enemigo, ahora sí vamos a hacer este pequeño ejercicio. ¿Qué es eso, Janshot? Esto es una vibración que le vamos a agregar. No es necesario que entre al enemigo al 100%. Lo más que puedan hacer eso. Pero esto que no sirve. Este movimiento a veces ayuda mucho para contrarrestraer los recoils. ¿Ok? Porque los recoils de estas armas van para todos lados. Aquí no hay un recoil fijo de que no, que se va siempre para acá. No, no, no. Se puede ir para arriba, se puede ir para acá o se puede ir para acá. Así que eso te ayuda mucho a hacer este movimiento. ¿Ok? Esto te puede ayudar mucho para contrarrestar el recoil. Si se dan cuenta yo tengo un arma que tiene demasiado recoil y mira como se mantiene. Y esto lo tenemos que hacer obviamente ejerciendo presión para abajo al momento de disparar. Haciendo hacia abajo el mouse. Una vez haciendo esto, haz de cuenta que tú sin disparar vas a hacer este movimiento. Hacia abajo. Así lo estás haciendo cuando no estás disparando. Pero cuando disparas, se te jerse fuerza para arriba. Eso hace que cuando hagas tú hacia abajo, se quede como en un círculo tú disparando tanto movimiento que estás haciendo. Así que haces este ejercicio. Un poquito de vibración y hacia abajo. Vibración hacia abajo. Y para, para, para. Así, vibración hacia abajo. Vibración hacia abajo. Este es un ejercicio que te va a ayudar demasiado y te va a ayudar a la agilidad del apuntado. Y empieza así a practicar. Y recuerda. Estás practicando con tu sensibilidad más baja y con un arma con mucho recoil. Esto ya cuando tú cambies de arma, por ejemplo. En este caso vamos a utilizar un atar que no tiene mucho recoil. A ti te va a parecer que no se mueve ni un carajo. Nada. Nada. Absolutamente nada. Te sientes muy a gusto cuando cambias otra arma sin nada de recoil. Así que ese ejercicio ayuda mucho. ¿Qué es el ejercicio? Apuntado y seguir al enemigo primero. Esto. Este es el ejercicio primero. Cambiando objetivo otra vez. Cambiando objetivo. Moviéndote izquierda a derecha. Pero siempre siguiendo tu objetivo. Y la otra es haciendo la vibración. Si es vibración, 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 vibración. Y ya de plano, pues ya si te quieres saltar todo esto. Empieza directamente disparando a tu enemigo. Siguiendo la izquierda a derecha otra vez. Haciendo presión para abajo para que el recoil del arma pesada no se te vaya tan arriba. Y hace ese pequeño vibrato. Ese pequeño vibrato y movimiento también. Hace el movimiento y el vibrato hacia abajo. El vibrato hacia abajo. Esto te puede ayudar mucho para que tengas ubicado a tus enemigos. Y empiezas a sentir un poquito esa que se te suelta la mano. Empiezas a sentir que la mano se empieza a soltar. Y ya le pierdes el miedo a mover la mano. Y ya no estés estático disparando todo tieso en la partida. Obviamente en el campo de batalla las personas se mueven. Pero ahí es donde entra el juego nuestro movimiento de muñeca. Nuestra memoria muscular de seguir a un objetivo. Ahí en caso de que uno salte. Bueno, nosotros lo seguimos con la mira. Empezamos a hacer como las curvas de salto. Vamos a seguirlos. Y dependiendo de la sensibilidad que tengamos. Es el rango de combate en el cual vamos a estar combatiendo. No así rush apuntando cuando tienes una poca sensibilidad. O sea, tienes que adecuarte a tu rol. Pero bueno, ahí es otro tema de consejos. Si tú quieres que les explique un tema de los consejos. Del tipo de rango de disparo. Qué tipo de jugador eres. Pues con mucho gusto, ¿ok? Uy, y creo que no hemos alcanzado el tiempo para darle los consejos de movimiento. Porque el juego es rápido. El juego es demasiado rápido. Así que tienes que aplicar demasiados movimientos. Y todos con esto se conjuntan con la sensibilidad. La sensibilidad tiene que ver con tu movimiento. Como te vas a hacer en el mapa. Así que hay distintos ejercicios que puedo darte para que mejores. Así que si te gusta este tipo de videos. Un poquito de información. De tips que te pueden ayudar. Y del por qué es aplicar este ejercicio. Pues con mucho gusto. Pero simplemente déjame tu like. Comenta bajo la descripción. Y la segunda parte. Vamos a hablar los tipos de movimiento que hay en el juego. Y cómo aplicarlos en combate. Ahora sí, mis locos. Yo me despido. Nos vemos en la próxima. Y... Chao, chao.